Nuestra invitada de hoy es escritora y periodista. Ha trabajado en La Vanguardia, en Interview, en el Periódico de Cataluña y en El Mundo. Escribe casi un libro por año y ya lleva 22. Fue finalista al Premio Planeta y hoy es una de las voces más autorizadas para hablar de la monarquía española. Bienvenidos a La Fábrica Untour, hoy desde los hospitales de Llobregat, Pilar Eire. El último libro que has escrito cuando éramos ayer, un libro que explica la historia de una chica del 68 al 92, ambientada en Barcelona, una chica que estudia filosofía y letras como tú, de familia, digamos, conservadora como tú y que se acerca, se aproxima o durante muchísimo tiempo se mueve dentro de ambientes progresistas, incluso comunistas, como tú. Entonces, va de ti el libro. Bueno, a ver, es que yo quería retratar un poco esos años, unos años que están muy poco en la literatura, ni siquiera en los libros de historia, que son esa época en que se estaba descomponiendo el franquismo, pero todavía, como las bestias antes de morir, todavía daba unos zarpazos muy sangrientos y muy duros. Y el papel que tuvimos las mujeres en esa época, lo que hacíamos, porque tú piensa que los partidos de izquierdas también eran muy machistas en esa época. Yo intenté entrar en el Partido Comunista, en el PSUV, que era en aquella época, y la verdad es que no me quisieron y estuve haciendo un cursillo, que era un tostonazo, que duraba un año, y que tenías que estar tres horas discutiendo de economía, de política. Había un tocho, me acuerdo, gordísimo, que se llamaba el capitalismo monopolista de Estado, que te lo tenías que estudiar como si fuera el catecismo. Y en esa época, bueno, a mí lo que no me quisieron, porque iba el celeste, y porque salía, y porque bebía, y porque ligaba, y entonces creían que esto no era... Tú te encontrabas con, bueno, históricamente, el machismo evidentemente ha sido y es transversal, da igual lo que pienses y tal, pero te has encontrado machismo dentro de esos hipotéticos paraísos... Hombre, totalmente. O sea, tú piensa que nosotros íbamos, yo estaba en la universidad, y entonces íbamos a recoger dinero los sábados por la mañana a las editoriales, los que había gente que tenía un poco más de dinero que nosotros para sprites, para comprar carteles para poner en la universidad, bueno, para imprimir también octavillas, entonces recogíamos dinero en una serie de sitios de Barcelona, pues me acuerdo, el Banco Urquijo, donde hacía la enciclopedia catalana, bueno, en ciertos lugares donde había gente que te daba dinero. Y entonces a mí, que yo iba con la minifalda más corta de la universidad, pues me dijeron, ay, bueno, pues vete tú a recoger el dinero los sábados por la mañana y tal, y ponte la falda más cortita que tengas. Y entonces yo iba, iba ahí y tal, y me decía mi responsable de célula, me decía, bueno, sí, son unos viejos verdes, pero oye, es igual, lo importante es que les saques dinero. Y yo iba con mi falda cortita y tal y cual, y el día en que recaudaba poco, mi responsable me decía, hoy habrás ido con pantalones, ¿no? Yo digo, sí, ¿ves? Pues no, hay que ir con minifalda, hay que ir con minifalda. Y entonces yo oscuramente presentía que, claro, que aquello estaba mal, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a pensar que tus propios compañeros de la izquierda, con los que estás luchando mano a mano contra Franco, en realidad son tan machistas como lo podían ser tus padres, que eran de extrema derecha? O sea, que era, tuve que hacer también un acomodo, ¿no?, un cambio de mentalidad que yo intento reflejar en cuando éramos ayer cómo cambiamos también las mujeres en esa época. ¿Cuál es el día que dices, yo soy roja? Bueno, a ver, yo siempre digo que fue en la universidad, pero como decía mi madre en esa época, bueno, es que le gusta a un chico. Entonces era verdad que, bueno, conocí en la universidad pues un compañero, hijo de exiliados, ¿no?, como un poco lo que pasa cuando éramos ayer. Y fue a través de él y de lo que él me enseñó, me di cuenta de que lo que yo había creído hasta ese momento no existía. Yo era una persona, me gustaba mucho leer, era una persona, en mi entorno ya era muy rara porque en mi colegio, por ejemplo, la única que fue a la universidad fui yo. Las conversaciones de las niñas de mi edad y de mi generación empezaban siempre. Cuando yo me case, cuando me case, yo haré esto hasta que me case. Y empezábamos a hacer el ajo ahora a los 14 años. O sea, a los 14 años empezaban a hacerte sábanas y empezaban a hacerte cosas para el día en que te casaras. Y yo no, yo también quería casarme porque me gustaban mucho a los señores y me continúan gustando, por desgracia, pero en esa época… Bueno, por desgracia no, ¿no? Bueno, porque he sufrido lo mío, porque claro, es que, como decía Sabina ayer o antes de ayer, decía a los artistas los que nos va es el desamor y no el amor, ¿no? Entonces, estos, pues bueno, pasas momentos difíciles, pero bueno, realmente lo que, vamos, pues luego me politicé, adquirí conciencia, ¿no? Y entonces supe que todo lo que sabía hasta ese momento, pues no era verdad, simplemente había otra parte de la historia que yo no conocía. Y por la ley del péndulo, pues me volví más roja que nadie. O sea, es decir, más roja que nadie. Yo no había nadie. O sea, dejé de ir a misa de la noche a la mañana. Cada vez que mis padres abrían la boca, pues yo les pegaba una lección de marxismo-leninismo que los dejaba temblando. Empecé a llamar a las chicas que teníamos en casa. Bueno, el servicio compañera por aquí, compañera por allá. Entonces, claro, fue un cambio totalmente absoluto. Y fueron unos años infernales, ¿no? Que yo no sé cómo pude sobrevivir a aquello. Y entonces, como le pasó a la protagonista de mi libro, después de unos años muy duros, me puse enferma, igual que la protagonista de mi libro. Y entonces, mi madre me tuve que ir dos años a vivir fuera porque tenía una enfermedad de los pulmones. ¿Y quién fue conmigo? No fueron mis compañeros de partido, ni fue Stalin. O sea, no fue nadie la que me acompañó durante esos dos años viviendo fuera de Barcelona. Fue mi madre. Y ahí recompuse las relaciones familiares. Y luego, mi gran tristeza fue cuando mis padres se murieron. Yo no puedo hablar de mis padres sin llorar. O sea, que no voy a hablar de ellos porque no quiero... Bueno, porque no quiero que se me corra el rimel, ¿no? Pero ya en mi gran disgusto... Bueno, la gran pena que tengo es que no les dije las suficientes veces que los querían y que, a pesar de todo, me dieron una formación cultural buenísima. En mi casa se leía muchísimo. Eran personas pues muy agradables, muy simpáticas, muy cariñosas. Y, coño, no se lo dije eso. Cuando vivía no se lo dije. Es que me da rabia ahora, de verdad. Te entiendo perfectamente. Entonces, los que tenéis madre, tú que tienes madre, los que tenéis madre, por favor, decírselo antes de que se vayan, ¿eh? Porque si no, os vais a arrepentir hasta que os muráis vosotros. Yo se lo digo bastante, pero me ha costado también mucho. ¿Pediste el voto por el PACMA? Sí. Yo soy gran animalista. Esto también tengo que decirlo. Es la causa de mi vida. ¿Y sigues votando al PACMA? Sí, sí, sí. Sigo votando a PACMA. Mi hermana se presenta de forma testimonial porque los partidos, cuando llevas una propuesta tan radical en un partido, es muy difícil que salga. Es imposible que salga el Partido Feminista, por ejemplo. Yo me he presentado con Lidia Falcón un año en el Partido Feminista. También sabía que no íbamos a salir. Y que Lidia Falcón, que para muchos también es, iba a hablar en pasado, es un referente, torturada por Villelino, súper valiente. ¿Cómo ves ahora que, por ejemplo, aparte de la postura feminista que defiende, que lo haga junto a una diputada de Vox, por ejemplo? No lo entiendo, la verdad. Yo estoy segura que si yo hablara con Lidia de este tema, me convencería porque es una persona inteligentísima. Tiene un discurso que no ha variado desde que la conozco. Bueno, yo la conocí hace muchos años y la verdad es que su discurso era impecable porque te deshacía todos los mitos que había. Por ejemplo, tú decías, bueno, pues oye, Pilar Rahola y Cristina Almeida son feministas, pero están en partidos, pero se puede luchar por el feminismo desde partidos de izquierda. Sí, Cristina Almeida, claro, pero luego qué, la lucha... Entonces, ¿qué es? Para entregarle el poder a Julio Anguita, ¿no? ¿Qué feminismo es este? Ella hace la lucha feminista dentro de su partido, pero para luego dárselo a un señor. Esto no es feminismo ni es nada. O sea, era una guerrera increíble que le importaba a un pito estar sola, absolutamente sola en su posición, ¿no? Y yo creo que un poco le debe pasar, debe ir por aquí su discurso. Yo hace tiempo que no la veo. ¿Y cómo vives la lucha esta dentro del feminismo entre la gente, lo que llaman TERFs, la gente más a favor del tema trans? ¿Cómo lo vives? Hombre, yo soy amiga de Carla Antonelli, por ejemplo, que me digan que Carla Antonelli y es un señor, me parece, vamos, de bofetada, es una mujer, ha defendido, una mujer progresista además, ha defendido los derechos de las mujeres, siempre, es que me da hasta rabia que hayamos dado este paso hacia atrás tan tremendo, cuando era una mujer respetada por todo el mundo, que no tenía ni que defender esto, o sea, no tenía ni que hablar esto y que ahora tenga que defender su identidad, es que me parece indignante, vamos. Pilar, está claro que si alguien sabe de monarquía en España, esta persona eres tú, por eso he venido a hablar de monarquías, pero de las de ficción, ¿vale? Vamos, bueno, te he traído diferentes reyes sin princesas, a ver qué te parecen y a ver si es verdad o no, aquello de que a veces la realidad supera la ficción, ¿vale? Muy bien. Vamos con Macbeth, ¿vale? Un personaje que asesina al rey para tomar la corona en una historia que deja claro que demasiada ambición y querer el poder a cualquier precio sale caro. ¿Tú te consideras una persona ambiciosa? Sí, soy muy ambiciosa, sí, sí, soy luchadora, ambiciosa, competitiva y sí, la verdad es que quiero llegar siempre a más y que mis libros los lea más gente, lo que yo hago tenga más alcance, intentar siempre nuevas herramientas para demostrar lo que sé, lo que... Mira, yo la verdad es que ahora estoy en una fase de mi vida, yo no sé de muchas cosas, pero lo poco que sé lo sé mucho, sé mucho y como creo que hay pocas personas en este país que sepan tanto de monarquía y de la historia de nuestra familia real como yo, de la de ahora, la de los padres, la de los abuelos, la del siglo XX en general, pues la verdad es que me he decidido pues a darlos a conocer en YouTube o en otros medios y tal, porque no quiero que se pierda, o sea, que cuando yo me muera, todo lo que yo sé se muera conmigo, porque creo que hay que pasarlo a las siguientes generaciones y ahora estoy en esto, no porque me vaya a morir, que no tengo ninguna intención y voy a tardar mucho, pero ahora estoy en esta fase de poner a disposición de todo el mundo todo lo que yo sé porque creo que puede ser un poco devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado, que me ha dado mucho. Bueno, pero esperemos que la ambición sea sana y no te lleve a terminar como Macbeth. Es verdad. Vamos con Mía, de la película Princesa por sorpresa, un peliculón. Por cierto, bueno, Mía es una adolescente que de pronto descubre que es la heredera del trono de un diminuto principado europeo. Anne Hathaway. Sí, exacto. Mira, el peliculón, ¿eh? Aquí como esto sí que lo conocen nosotros. De hecho, hay una segunda parte. Sí, también hay Princesa por sorpresa 2, que esta ya no llega a verla. Bueno, pues total, que Mía se encuentra con el dilema de si seguir con su vida o asumir sus responsabilidades como heredera del trono, como princesa. Pensaba que eras Sandra Bullock. No. No, esa no es así. Sí. Total, que ella tiene que resolver este dilema. ¿Tú has tenido algún gran dilema en tu vida o siempre lo has tenido todo tan claro? Hombre, no, sí, dilemas hemos tenido porque cuando yo tuve a mi hijo, por ejemplo, pues ¿qué haces? ¿Te dedicas a tu hijo full time? ¿Intentas trabajar al mismo tiempo? Yo, además, lo criaba, me lo llevaba a los televisiones, a los platos de televisión, ¿no? Para darle el pecho y, bueno, y tuve gran dilema de pensar, bueno, me voy a retirar un año, pero claro, en esta profesión, cuando te estás intentando situar en esta profesión, perder un año, luego es muy difícil, ¿no? Volver otra vez a esos miedos, yo creo que las mujeres estamos siempre valorando la vida y luego pues la vida familiar, es verdad que yo he tenido problemas en mi vida familiar, en mis relaciones con el otro sexo, pues he tenido por el tipo de trabajo que tengo, que es un trabajo muy absorbente, que me obliga a, bueno, porque me gusta, no me obliga a nadie, lo hago porque me gusta, pero yo siempre digo, si me enseñaran algo más divertido que escribir, lo haría, pero es que yo no conozco nada que sea más divertido que escribir, yo salgo con mis amigas y estoy pensando, ostras, con lo bien que estaría ahora en casa escribiendo tú, o voy al cine, digo, no, esta historia está bien, pero bueno, la que yo estaría haciendo ahora en casa, escribiendo delante del ordenador, no tiene nada que ver con esto, o sea que realmente yo antes tenía hobbies, me gustaba pintar, tocaba la guitarra, hacía cantidad de cosas, pero todo ahora lo ha ido dominando el trabajo y la verdad es que se ha comido todos los aspectos de mi vida. Terminamos con el principito, ¿vale? Es un niño que viene de un asteroide, que viaja de planeta en planeta, conociendo a gente, haciendo preguntas y sorprendiéndose un poco ante lo absurdo que nos volvemos a veces los adultos cuando nos hacemos mayores. Y a ti de pequeña sé que te gustaba mucho escuchar las conversaciones de los mayores, ¿recuerdas algo que te sorprendiera o que de pequeña dijeras, qué raros los mayores o qué absurdo es esto? No, porque para los niños no hay nada que sea fantástico, todo el mundo es fantástico, es decir, están descubriendo el mundo, entonces precisamente es que no te sorprende nada, es luego cuando, o sea, yo por ejemplo creía, más que en Dios creía en Peter Pan, o sea, para mí Peter Pan era mi ídolo, yo pensaba que un día entraría por la ventana, lo veía súper lógico, o sea, yo quería ser campanilla de Ana Cursi y él le tenía celos de Wendy, pero Peter Pan para mí era mi héroe. Entonces, es que no me hubiera extrañado nada, no hubiera dicho, ay, Peter Pan, no, hubiera dicho, hola Peter, ¿cómo estás? O sea, que realmente no había nada que me sorprendiera porque todo era mágico para mí, todo era posible, todo era verosímil. En mi mundo todo cabía. ¿Cómo vivías aquellos tiempos en los que hablar de Juan Carlos I o de la Casa Real era como hablar de, no sé, un mundo maravilloso y gente maravillosa, inmaculada, que no iba al baño y que eran extraordinarias personas y tal? Estamos volviendo a eso, ¿eh? Sí, bueno, luego hablamos de la jugada, pero, pues claro, hace 15 años el malo era Tangarín, el bueno era Juan Carlos, ahora el bueno es Felipe y de aquí a 15 años igual la buena es, ¿cómo se llama la hija? Leonor. Leonor. La buena es la hija, ¿no? Y ella es el malo, ¿no? Pero, ¿cómo vives que ahora seguramente compañeros, compañeras que rajan en la tele de Juan Carlos hace, cuando tú ya decías lo que eran, seguramente te decían, estás loca, mentirosa, es que eres roja, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Hombre, yo he tenido que pagar un precio muy alto, no me quiero hacer la víctima al lado de lo que han sufrido otras personas, pero he tenido, pues, me han despedido de trabajo, he estado aislada profesionalmente mucho tiempo, me han pegado bolsazos por la calle, me han tendrán, sí, sí, he tenido todo tipo de presiones, que no tengo la prueba de que sea por este tema, pero estoy segura de que es por este tema, entre otras presiones, pues tengo cada año una inspección de hacienda desde hace muchos años, o sea que no hay nadie en el mundo más inmaculado que yo, porque desde luego estoy, tengo un gestor honradísimo, pero además me veo obligada porque sé que cada año me va a caer una inspección. Tú tienes una inspección de hacienda cada año, desde que hablas de la Casa Real. Sí, sí, sí. ¿Te cuento la primera vez que estuve con los Reyes? Claro. Sí. He gastado, ¿eh? Nosotros no vamos, hay siempre un beso a manos al principio de cada legislatura, nosotros no vamos. ¿No vais? No, conjuntamente con Bildu somos los únicos que no vamos. No, es que lo encuentro horrible, esto de ir a estas alturas a un beso a manos, es que, bueno, a mí ya no me invitan evidentemente, pero es que si me invitaran tampoco iría, desde luego me parece una cosa del siglo XIX, me daría vergüenza delante de mi hijo, decir, no, voy a estrecharle la mano. Bueno, es que mi problema, la primera vez que estuve con los Reyes fue precisamente eso, que fue a principios de los años 80, yo trabajaba entonces en Interview, y entonces vinieron los Reyes, Juan Carlos y Sofía vinieron a Barcelona de visita oficial, entonces se alojaban en el Palacete Albéniz y había una recepción, y entonces enviaron unas acreditaciones a la revista y el redactor jefe miró, bum, 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 bueno, Pilar, tú que vas, era la única chica de la redacción, creo, en esa época, tú que vas un poco más mona que el resto de todos estos piojosos, que iban con estas panas y estas chaquetas de panas y estos corséis remendados y estas rodilleras, pues tú que vas un poco mejor vestida, vete tú a la recepción. Bueno, me fui a la recepción y entonces antes de entrar en el besamanos, nos dijeron, o sea, en esa época, Franco se había muerto hace seis años, o sea, en esa época no había todavía un protocolo instaurado y todo se hacía sobre la marcha, entonces antes había como una especie de maestro de ceremonias que te explicaba qué tenías que hacer, y entonces te enseñaba a hacer la reverencia, que es así, es adelantar el pie y atrasar este, y el cuerpo mantenerlo derecho y fijándola, o sea, es bastante complicado. Es como pirates, ¿no? Como pirates, exacto. Y fijando la mirada, pero sin mirar directamente a los ojos. Ah, les puedes mirar. No, mirar directamente a los ojos no, es mantener la mirada baja. Como Dalai Lama, ¿no? Dalai Lama tampoco se le puede mirar a los ojos. Tampoco, tampoco, exacto, sí. Y entonces, y lo otro era que no podías hablar si no te hablaban ellos, no podías, evidentemente, tocarles ni estrecharles la mano. Si ellos no te hablan, tú no puedes hablar. No, no podías hablar, no, no. Y además no podías sacar absolutamente nada, ningún tema particular de ese besa mano. Y la primera que me tocó saludar fue a Doña Sofía. Y entonces me puse delante y tuve como un flash y yo dije, yo solo me arrodillo delante de mi madre o delante de la Virgen, porque yo soy creyente. Y Lenin te habló. Claro, y Lenin me habló, sí. Y entonces ya le tendí la mano a la reina. Y entonces fue un instante, tengo una fotografía de ese momento que la tengo puesta en la estantería de mi casa. La reina, cuando vio mi mano, se quedó alucinada porque dijo, ¿qué está haciendo esta señora? ¿Qué es esto que me está atendiendo? Pilar, tú venías ya con la performance preparada de casa. Te lo juro que no, te lo juro que no. Fue todo improvisado. El espíritu de Lenin y Granchi, te susurra al oído. Totalmente, Marcus, Mars, todos me susurran al oído, no te arrodilles. Toda la fila que estaba delante de mí, que habían pasado delante de los reyes, todos habían hecho, hombre, la habían hecho muy mal porque no tenían mucha práctica, pero todos habían hecho la reverencia. A alguna le costaba un poco levantarse, porque claro, es un poco, había alguna mayorcita que le costaba, pero bueno, todos lo intentaban. Y yo, ya te digo, te di la mano y bueno, entonces me estrecho la mano, que tengo una foto que está ahí estrechando la mano. Ah, ¿sí? ¿Te la estrecha? Sí, sí, la estrecho. La estrecho hizo así, una cosa así, ¿entiendes? Y la pasó y pasó. Y entonces, dos puestos más allá estaba don Juan Carlos y también tuve que montarla ahí. Porque entonces don Juan Carlos, no, no, bueno, él me saludo normal, yo le di la mano y Juan Carlos sí que me dio la mano normal y tal y cual, pero cuando estaba dándome la mano, le dijo a un ayudante, me traes un whisky, por favor. ¿En serio? Te lo juro. Y entonces yo me fui a la redacción y me dice el redactor jefe que no se había enterado de nada de todo esto, me dice, bueno, va, escribe tu croniquita ahí, que la pondremos ahí en un rincón y tal y cual. Pum, 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 pum. Y don Juan Carlos pidió un whisky a su ayudante. Y esto fue un escándalo porque no se puede decir que los reyes coman, que los reyes beban, que los reyes fumen, que los reyes hagan cualquier cosa. Es increíble y es impresionante porque todos los periodistas lo respetan esto, ya lo ves que nunca lo explican. Bueno, pues yo cometí el error de contarlo y nunca más. Me volvieron a acreditar, evidentemente, cuando enviaban la acreditación a la revista, decían que venga cualquiera menos, hasta Binader podía ir, cualquiera podía ir a la recepción de los reyes excepto Pilar porque no nos ha gustado. Indomable. Hablando de machismo, ¿no crees que, bueno, es obvio, que hay un trasfondo ahora de que Corina, claro, es que está despechada, es que es una mujer, es que la mala era ella? Mira, de los últimos años la cosa que más rabia me ha dado es el tratamiento injurioso que están proporcionando los periodistas, sobre todo las mujeres periodistas a Corina. O sea, esto me parece, bueno, primero que Juan Carlos debe estar en Abu Dhabi alucinando, pensando, pero ¿cómo me quieren los periodistas, las periodistas españolas? Están todo el día hablando bien de mí, porque yo me despierto todos los días con un artículo diciendo lo mala mujer que es Corina y lo maravilloso que es don Juan Carlos, que es un señor y que realmente está callado y la que está hablando es Corina. Calladita estás más guapa. O sea, es el lema machista por referencia, esto ya lo sabéis, que cuando una mujer maltratada habla a los hombres, esto les parece feo a los hombres machistas. Bueno, pues el calladita estás más guapa es el que le quieren aplicar a Corina, que una buena amante no explica secretos de alcoba, que todo lo que cuenta es mentira, que se está enriqueciendo. A ver, yo he participado en el podcast este de Corina también. ¿Has hablado con ella? No he hablado con ella, pero yo he participado, me llamaron el productor de este podcast, que es un periodista norteamericano, que se llama Bradley Hopp, que ha sido premio a Pulitzer, es un periodista muy prestigioso de Estados Unidos, es un equipo norteamericano, otro equipo británico y un pequeño equipo también español, que han elaborado estos podcasts con informaciones y con testimonios de mucha gente y cuando me llamaron en marzo, que me llamaron para que interviniera, me dijeron, no, es que Corina también va a hablar. Y ni Corina ni ninguno de los que hemos participado en el podcast hemos cobrado absolutamente nada. O sea, que ya es mentira lo que están diciendo, que Corina se está enriqueciendo con este podcast. O sea, ella lo que hace es que se está defendiendo, porque, oye, tiene acusaciones muy graves y se está defendiendo. Y además, oye, los tribunales ingleses han dado credibilidad a sus acusaciones, o sea, se lo han tomado en serio, el juicio está tirando adelante. Ahora, claro, los amigos de don Juan Carlos están dejando correr la especie de que los jueces ingleses están indignados con Corina y que le van a dar razón a don Juan Carlos, seguro. Pero eso, ¿cómo se come? ¿Cómo puede saber lo que piensan tres magistrados ingleses? Es que es imposible, o sea, que eso es un cuento chino que está moviendo a don Juan Carlos sus peones para que todo el país esté diciendo que Corina es una mujer despechada, que Calladita está más guapa y que aquí la única víctima es don Juan Carlos. Si hay una víctima, por cierto, la pobre doña Sofía, pero como doña Sofía está aguantando esta situación desde hace 40 años y sabe perfectamente que su marido ha tenido otras mujeres y no le importa, pues yo creo que lo aguanta con gusto. Pero que don Juan Carlos sea una víctima después de todo lo que ha hecho, lo poco que sabemos y lo mucho que ha hecho, por favor. Pilar eres youtuber ahora. Tiene un canal nuevo de YouTube, hace relativamente pronto que lo has abierto. Al aire de Pilar lo has titulado. O sea, ¿cómo decides lanzarte al mundo youtuber? No sé si es porque quieres tener libertad para denunciar absolutamente lo que tú quieras, sin censuras, sin decir si el rey puede pedir un whisky o no. ¿Es por eso que te lanzas al mundo YouTube? Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de yo poder explicar todas las historias, todo lo que sé, sin tener la corta pisa de que haya un regidor que diga no, de esto no se habla o una persona al lado en la tertulia que se dedica sistemáticamente a intentar llevarte la contraria, aunque no tenga ningún tipo de argumentación. Bueno, este tipo de programas. Yo siempre salgo de las televisiones, siempre salgo cabreada. Siempre digo, ostras, ¿por qué he venido? ¿Por qué me he molestado en coger un tren y irme tres horas? O bueno, aquí, lo que sea. Porque nunca me puedo expresar ni puedo decir lo que realmente pienso. Entonces mi hijo fue el que me convenció, hazte youtuber, no, no, que esto es una obligación con el trabajo que tengo y tal, que no, que te lo pasarás muy bien. Me compró un foco de esos así redondos, me compró un micro, me dice, no, te haces aquí mismo en el despacho, te haces un pequeño plato. Y oye, no sabes lo bien que me lo paso. Bueno, quiero que sea una cosa directa con la gente y yo sentirme a gusto. Si yo tengo ya que esforzarme, impostarme y estar ahí tiesa y hablando bien y leyendo una cuartilla, pues esto ya me aburroña. No, no, es natural y espontáneo. Yo creo que justamente dos cosas que les faltan a las redes sociales de la Casa Real. Es verdad que expertos en comunicación están de acuerdo en que son unas redes sociales. Bueno, esa falta de espontaneidad, que yo no sé si es buscada o no. Hombre, tú ves las redes, por ejemplo, de la Casa Real inglesa, que sale Kate con niños, cantando, tocando el piano, hablando y tal, y aquí sale de vez en cuando. O sea, yo creo que la comunicación de Casa Real es nefasta. Yo no digo que me cojan a mí, pero seguro que hay unos gabinetes de comunicación impresionantes que tendrían que cogerlo porque es que yo creo que lo hacen fatal, porque consiguen el efecto contrario, que si no los conoces, no puedes amar lo que no conoces. Y a ellos no los conoces, no conoces ni a las infantas, ni los conoces a ellos, ni sabes lo que hacen. Ellos dicen, este año se les llenó la boca, hemos visitado Cataluña seis veces. Esto no es visitar Cataluña, ir a un sitio, un coche con los cristalos tintados, bajarte, estar con unos señores con smoking, que te están haciendo desde luego la gara gara durante el rato que estés ahí, y luego volverte otra vez a Madrid. Esto no es visitar Cataluña. Visitar Cataluña es estar con los colectivos de sanitarios, profesores, yo qué sé, parados, ir a la boquería, ir al colegio de periodistas, ir al colegio de abogados, o sea, hablar con el tejido civil de los catalanes. Los señores del circo del Liceo no es el tejido civil de los catalanes. También has hablado sobre el hermetismo de la princesa Leonor. De hecho, no sabemos nada de ella. ¿Tú crees que las redes sociales también le podrían, o un canal de YouTube, ¿tú te imaginas un canal de YouTube, le podrían ayudar a acercarse no solo al público en general, sino a su propia generación, a la gente de su propia generación? Bueno, a ver, es que no sepamos nada de la que va a ser reina de España. Esto, si te pones a pensar, es monstruoso, porque no sabemos qué amigos tiene, qué aficiones tiene, no sabemos absolutamente nada, qué actividades tiene. A mí me gustaría verla, oye, como he visto otras princesas europeas, que han ido a recoger basura por las playas, están implicadas en causas ecológicas, van a, por la cuenta que me trae, me encantaría que fueran a protectoras de animales abandonados a visitarlo, que hicieran todo este tipo de actividades que las acercarían a la gente de su generación. Ellas no tienen que ser unas princesas ideales para mí o para gente mayores, porque no va a ser nuestra reina. Ella va a ser la reina, teóricamente, de la gente que ahora tiene 20 años. Entonces, ¿qué está haciendo para identificarse con estas personas? O sea, que le sigan cuatro señoritos ahí con el pelón gominado, la banderita en la pulsera y tal, y que digan, ole, nuestra reina, esto no tiene ningún valor. ¿Tú crees que ella llegará a ser reina? Bueno, a ver, don Juan Carlos el año pasado tuvo una conversación con un amigo suyo, que también es amigo mío, y le dijo, ole, yo doy a la monarquía 10 años más. Y lo dijo el mismo don Juan Carlos. O sea, ¿tú crees que no llegará a reinar entonces? No hay nadie que conozca mejor su negocio que el jefe. Entonces, igual tiene razón. ¿Tú crees que no la veremos reinando entonces a Leonor? No lo sé. También él se lo está currando, para que sea así. Sí, no lo sé, la verdad es que no me atrevo. Antes creía que sí, que la monarquía nos sobreviviría a todos, y ahora ya no estoy tan segura. ¿Has visto el documental este de salvar al rey, de HBO? Sí, lo he visto a trozos, sí. ¿Tú es de cuando sabías que el rey era el responsable del 23F? No, es que no la compro esta versión. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No, ¿eh? No. ¿Por qué? Mira, yo he investigado el 23F del derecho y del revés, y he escrito sobre el 23F. Yo, los testimonios que tengo, es que don Juan Carlos no estuvo en el golpe. Me gustaría que fuera de otra manera, porque yo sé que eso sería más jugoso, pero yo todo lo que he leído, y toda la gente que... Hombre, hay cosas sospechosas, que no le dejaran armada contar las conversaciones que tuvo con el rey, bueno, hay cosas sospechosas, pero yo, por mucho que lo he investigado, no he visto que el rey alentara a los golpistas en ningún momento. A parte, sospechoso sobre todo, es que aparte de cualquier comisión de investigación en torno, no solamente a esto, sino al rey, es vetada en el Congreso, el PSOE, los primeros, y luego que, como sabe la ley de secretos oficiales, por lo que sea, sobre todo lo que no quieren es que el año 81 se publique nada, ¿no? Entonces, hombre, si no tuvo nada que ver, la verdad es que hacen todo lo posible para que parezca que sí. Bueno, el PSOE, desde luego, es el gran avalista de la monarquía. Yo creo que hay más monárquicos en el PSOE que en el PP. Sí, sí. Yo en el PP me he encontrado un republicanismo de estos de derechas, soberbio, ¿no? Es decir, es que prefieren un presidente de la república como Aznar que un rey, ¿eh? A veces. Y el PSOE, en cambio, son más monárquicos que... Bueno, sí, sí, además que son más monárquicos que el mismo rey, porque yo sé que hay veces en que el rey dice, bueno, esto no es para tanto. Bueno, Margallo, por ejemplo, García Margallo, que está todo el día yendo a las televisiones, defendiendo al rey, defendiendo al rey, ¿sabes cómo lo llama el rey a Margallo? No. Mira, esto es una exclusiva. ¿Cómo? El papagallo. Es que... ¿Pero qué rey? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos tiene pinta de tener el colmillo de sacar a motes jodidos, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, es que Juan Carlos no es nada tonto, ¿eh? Porque piensa que, bueno, estuvo bandeándose entre los dos viejos, como le llamaba, entre Franco y Don Juan, durante 40 años. Tuvo como mentor político a quizá un estratega como Franco. Es que, claro, él ha aprendido un montón. Se calla como nadie él, porque aprendió a callarse, aprendió a conquistar a Franco por delante de su primo, que estaba casado con la nieta. O sea, que decir, Don Juan Carlos ha sido un estratega político increíblemente astuto. O sea, que decir que, desde luego, de tonto. Él siempre dice, yo de aquí poco, pero de aquí mucho. O sea, él tiene mucho olfato. ¿Cómo estás viviendo el actual panorama en Cataluña, sobre todo ese espacio, todo ese espacio que fue Convergencia, que fue un partido tan grande, tan hegemónico, tan poderoso en Cataluña, y ahora es lo que es? ¿Cómo se vive para alguien como tú, que los vio en su máximo esplendor, como tanta otra gente? Bueno, a ver, lo de Convergencia, la verdad es que lo vivió con un gran dolor, porque yo tenía una admiración impresionante por Jordi Pujol. Los conocía mucho, tanto a él como a Marta, como a su mujer. Y me pareció, cuando empezaron las revelaciones sobre su fortuna, me parecía imposible, porque yo he estado en su casa de General Mitre, vivían modestamente, o sea, de una forma austera. Bueno, no lo entendía, soy muy amiga de uno de los hijos de Pujol, sigo siendo amiga, lo tengo a gala, que es una persona muy brillante, que no se ha aprovechado absolutamente nada del cargo de su padre. Son muchos hermanos, hombre, algunos habrá salido mal. Y lo he vivido primero con estupefacción. Bueno, quizá el momento en que se hizo más evidente este cambio en la actitud de Cataluña respecto a Pujol fue en el funeral hace un par de años de una persona amiga de él y también mía, bueno, de mis padres. Y en el funeral estaba toda la plana mayor del gobierno catalán, en primera fila. Los pujoles estaban sentados detrás de todo. Y recuerdo que bajaron el pasillo del tanatorio por en medio. Saludando, no les contestaba absolutamente. Hola, tú, ¿cómo estás? Hola, Pepet, ¿qué me va? Todos girándole la cara, fue vergonzoso. Al final, con la única persona que hablaron fue conmigo, porque el resto, todos los demás le giraron la cara. Y mientras estaba hablando conmigo, pasó un dirigente de Convergència, que había estado con él en el gobierno, y él le dijo, escolta, tú que te he trucado varias vegadas y que la secretaria, un duca, sí, sí, el otro. Además, al ver que yo era periodista, pensaba, ahora esta contará que somos amigos. Sí, sí, truca, ya posaré, ya posaré. Y me dio, me quedé, de verdad. ¿Quién era? ¿Se puede saber? Artur Mas. ¿Artur Mas? ¿Artur? Sí. Juan Carlos. ¿El rey? ¿El barbón? Bueno, pues, un seductor profesional, pero al mismo tiempo, la persona quizá que ha cometido más tropelías en este país desde la muerte de Franco, incluso antes. ¿Sofía? Sofía, una mujer ambiciosa, reina por encima de todo. Ella quiere morir reina, morirá reina. Ya esta ambición ha sacrificado su vida personal. ¿Felipe VI? Una buena persona. Toda la gente que la conoce me dice que es una persona afable. No es brillante. Yo he estado con él en sitios, le cuesta. No es campechano como el padre. ¿Pero es tan facha como parece? Joder. No, es ideológica, la ignoro. Bueno, hombre, después del discurso desde el... Hombre es de derecha, hombre, no va... Bueno, a ver, tú quieres que haya unos reyes de izquierdas, pero ¿en qué país vives? Pero igual que el padre, que a ver, que del Partido Comunista no era, igual que el padre tenía ese punto, incluso amistad con Carrillo y tal, que es cierta habilidad social, ¿no? Es decir, oye, yo me tengo que llevar el otro, a mí lo que nos llega a todos es que le cuesta muchísimo y que más de derecha es que el grifo el agua fría. Él no es una persona simpática, le cuesta socializar con la derecha y con la izquierda. O sea, yo las pocas veces que lo he visto, nunca lo he visto hablar, lo he visto siempre hablar con su aduyante. Así como Leticia siempre está rodeada de un grupo de amigas y de gente que le baila el agua, todo esto y tal, yo a Felipe siempre lo he visto solo, hablando con su ayudante y nada más. Y yo recuerdo una vez aquí en Barcelona, en unos premios Planeta, que me acerqué a hablar con él y le digo, ¿qué, qué tal, contento de estar en Barcelona? Siempre se está contento en Barcelona. ¿Por qué no? Ah, pero no viene muy a menudo, ¿no? Vengo siempre que puedo. O sea, sus respuestas fueron de piloto automático, o sea, que no le sacas de ahí. ¿Leticia? Bueno, creo que es una gran incomprendida. ¿Tú piensas que Leticia estaba al tanto de todo lo de su suegro y se tuvo que estar callada durante siete años? Mientras nosotros nos metíamos con su minifalda, con la anorexia, con sus operaciones de estética y tal, el rey, don Juan Carlos, iba haciendo de las suyas y nos tenía entretenidos al personal y a los periodistas Leticia, mientras el otro iba haciendo sus malifetas. O sea, que... ¿Pilar Eire? Ah, ¿que pienso de mí misma? Ostras, no sé. No, no sé. Soy... Ahora soy youtuber. No, pues soy una persona muy luchadora que intento... Bueno, me gusta mucho hacer cosas, tengo mucha ilusión, me levanto todos los días con muchas ganas de hacer muchas cosas nuevas y pienso de Ram durante mucho tiempo. Como habéis comentado antes en la entrevista, que había un proyecto de serie, que eso no llega a ningún sitio. Pero, ¿había ya guiones y dosier? Bueno, había... Una de ellas parece ser que sí, que dentro de poco lo van a hacer público, que ya van a empezar a grabar, pero las otras dos, bueno, una concretamente, que es la de Joel Ray, basada en Joel Ray, ya Javier Olivares, ya había hecho los guiones de los diez capítulos de los que constaba la primera temporada. Son maravillosos. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero no, la verdad es que podía decir, oye, el libro estaba muy bien y la... Pero no, es mejor la serie que el libro... Porque se habla de la serie como la de Crown Española. Entonces yo he pensado, bueno, por si acaso le falta ayudita, le voy a echar una mano, en plan, para hacer el dosier de la serie de Crown a la Española. Y entonces he pensado, vamos a empezar primero por el protagonista. ¿Quién podría interpretar al rey en sus 60-70 años? Bertino Osborne. Ahí, ¿qué le iba a decir? Porque con lo macho y español, ¿qué es? Podía captar totalmente la esencia del emérito. Tampoco paga hacienda. Por eso. Antonio Resine, porque también así como los dos, creo que pueden pegar. O Tony Cantó, porque no nos olvidemos que es actor también. Y es como, los dos han tenido trabajo que representan a España y cuanto más mayos se hacen, más ridículo están haciendo. Entonces, ¿cómo se pueden ahí juntar? Bueno, yo creo que te has dejado un cuarto, que también lo haría muy bien, más que nada por el número de mujeres con las que ha estado, que sería Julio Iglesias. También lo pensé. Julio Iglesias haciendo de rey tampoco estaría mal. Tampoco está mal. ¿Con cuál te quedas? De los tres que te he dado. De los que has dicho tú, pues yo creo que... Ostras, es que es muy surrealista de todos los tres. Pero no lo ves. Muy brillante, muy brillante. Bueno, quizá Bertino Osborne. Bertino Osborne. Sí, cantando porque sigo siendo el rey. Bertino, es mi apuesta. Ah, que sí. Ojalá, ¿eh? Totalmente. Ojalá. Vale. La persona... Tenemos que buscar el director. Vale. El director o el segundo a pie. Entonces, yo había pensado en Pelareide, evidentemente, porque es una de las personas que más sabe del rey en este país. Corina, porque posiblemente es la amiga que más a fondo conoce al rey. No. Pienso yo. O Villarejo, porque es la persona que conoce los bajos fondos del rey. O sea, ahí los tengo. ¿Tú qué piensas? Hombre, el que sabe más cosas, Villarejo. ¿Tú crees que sabe más cosas que Corina? Sí, más cosas que Corina, más cosas que yo también. A mí Villarejo me dijo en Comisión de Investigación, que es público, se puede buscar, me dijo que a Juan Carlos le llegaron a inyectar unas hormonas para bajar el alíbido y que no fuera por ahí haciendo lo que hacía. Eso a mí me lo dijo Villarejo en una Comisión de Investigación y nadie nos hizo ni puto caso. No, no, sí, eso salió en todos los sitios. ¿Ah, sí? Hombre, sí, sí, eso fue bastante divertido. O sea, yo como cómica, la verdad que eso fue un gran momento en mi vida. Sí, sí, sí. Como cómica y como republicana y eso fue como guau, dame más de eso, Villarejo. Yo Santiago Segura. Ah, también. Ah, también. Puede ser buena esa, es verdad. Parece que lo tenemos preparado esto. Sí, sí, sí. Y no, eh. No, no, no. A ver, ¿quién podría interpretar a Froilán? Hombre, Froilán tiene que salir en la serie. Luego yo pensaba, pues claro, Froilán, Gabriel Rufián. Porque es republicano y no hay nada más republicano dentro de la corona que Froilán, porque es verdad. Mira cómo lo he girado. Estás librado, macho. ¿Has visto? Pocholo. Ah. Pocholo, sí, porque los dos tienen muchísimo talento que son los mismos, los mismos talentos. Salir de fiesta y que sus familias tienen mucho que agradecer a Franco, básicamente. O Núñez Feijó, porque los dos saben lo que es eso de juntarse con muy malas compañías. Hombre, Pocholo me ha parecido divertidísimo. Sí, ¿te imaginabas? Sí, porque no quiero que el pobre Rufián se tenga que tirar un tiro en el pie. Yo voy a decir a alguien que además lo he comentado con él porque es amigo, es un actor maravilloso, que os sonará porque era el Chucky en Lo Serrano, Jimmy Barnatán, que ahora es cantante, el tío es maravilloso. Y lo he comentado con él porque además físicamente tiene un aire un poco a Froilán. Y me molaría mucho que hubiera un giro de guión final en el que Froilán, Jimmy Barnatán, en realidad es un agente republicano, captado, con 13, 14 años y que al final desde dentro implosiona la Casa Real. ¿Y con lo auténtico que han hecho? Mejor no sobre nosotros. No, él hace todas estas cosas para cargarse la Casa Real y al final es un tío súper listo, republicano e izquierda. Yo tengo esa teoría pero con la reina Letizia. Bueno, es que te lo iba a decir que hay mucha gente que dice que Letizia es un submarino. Es un trabajo de investigación. Yo confío en Froilán, yo soy de Froilán. Yo pienso que Letizia un día hará y se llevará el puliche. Ojalá.